La Universidad Autónoma de Coahuila urgió a los 30 mil jóvenes que se registraron por internet para obtener su ficha, a que acudan a llevar su papelería para formalizar el trámite y puedan presentar el examen de admisión. Ya terminamos la fase de preregistro. A partir de hoy, hasta el 8 de marzo, tenemos ahora sí ya el recoger su ficha, el proceso de registro de fichas, en donde cada una de las personas va a la infoteca de cada una de las tres unidades que tenemos en los horarios desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Lo que hacen es entregan su pago del registro de la ficha, su preregistro, y se les toma una foto y se les entrega su guía de estudios. Esta es donde ya pueden empezar a estudiar o a prepararse para el examen de admisión, que será el 4 de mayo para la licenciatura y el 18 de mayo para el bachillerato, a partir de las 9 de la mañana. ¿Recomendó a los jóvenes acudir el día que les toca? Después de esta entrevista, la UADC informó que amplió el plazo para obtener más fichas de admisión hasta el 6 de marzo, con la condición de que realicen el pago inmediatamente y acudan a formalizar su registro. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia. Gracias por ver el video.